Sí, Damián ¿Cómo estamos? Sí, mirá Acá estamos trabajando Te voy a mostrar, gordita Te voy a mostrar Un poquito A ver si te gusta Si no te gusta, me decís Si no te gusta, gordi Me decís ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Decime, ¿cómo lo ves, gordita? Y a poquito, ¿eh? Te voy ordenando el fondo, ¿eh? ¿Sabés, chiquita? ¿Eh? Y esto es todo lo que estamos haciendo, ¿eh? Mirá 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 cómo quedando, ¿verdad? Mirá ¿Eh? No, no, no No, me muero, boludo Bueno, siga No, sí, es, sí, es, no sé a dónde es No, no, no No, no, sí, eh No, no, sí, eh No, no, no No, 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 no Gracias.